Hola chicos y chicas de tercer año básico, bienvenidos a esta clase número 8 en la cual vamos a dar unas explicaciones previas antes del trabajo. La idea fundamental de esto es que a partir de hoy, en matemáticas y al igual que en las otras asignaturas vamos a empezar a trabajar con la priorización curricular del COVID-19. Esta unidad del currículum de matemáticas, como de todas las asignaturas, nos llegó esta semana para que empezáramos a priorizar ciertos contenidos a través de las clases que estamos haciendo. Ya que por el producto de lo que estamos viviendo no vamos a poder ver todos los contenidos de una sola vez y a partir de ahora en adelante vamos a ir viendo lo más importante. Para eso, hoy día nos toca trabajar en lo que son los patrones y las ecuaciones. Ya aquí están las páginas que tenemos que ir trabajando en cada una de las actividades y de las cuales yo las voy a ir explicando para que ustedes sepan lo que tienen que hacer. Pero antes, la página 102 y 103 del texto son la página inicial del trabajo junto con la página 104 y 105. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Significa que esto ustedes lo van a hacer a modo de iniciación a esta materia. Para eso, ustedes van a tener que realizarlas en la casa a modo de acordarse a lo mejor de algún contenido que ya hayamos visto dentro de la materia. Ya no importa que se equivoquen, no importa que lo tengan mal porque la idea es que mientras vayamos trabajando este tema nos vamos a ir dando cuenta que nos vamos a ir acordando de las diferentes cosas que tenemos que hacer. Pues bien, vamos a empezar a trabajar en la página 106 y 109 de la 106, perdón, a la 109 donde vamos a ver los patrones. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a ver? El patrón ¿Qué es el patrón? Ya, el patrón en matemática, para hacerlo de la forma más sencillo Ya, es la secuencia que se repite Ya, la secuencia numérica que se repite O sea, secuencia numérica que se repite ¿Qué significa esto? Significa que el patrón es el que manda a repetir en un cierto orden O es como nosotros lo hacíamos ya cuando contábamos a través de la secuencia cuando por ejemplo decíamos más 5 o sumar 5 ¿Qué significa esto? que esto que aparece aquí es el patrón o sea sumar de 5 en 5 si partíamos por ejemplo con el 10 luego el 10 más 5 lo transformamos lo transformamos en 15 15 más 5 lo transformamos en 20 20 más 5 lo transformamos en 25 y 25 más 5 lo transformamos en 30 ¿Qué quiere decir esto? que el patrón nos indica la secuencia que vamos a seguir ¿ya? entonces entendiendo esto también podemos ver secuencias repetitivas por ejemplo una secuencia repetitiva puede ser si yo digo 1 2 3 1 2 3 1 2 3 aquí lo que nosotros vemos son ciertos números que se van repitiendo ahora ¿cuál es el patrón? el patrón es el que empieza el que empieza la secuencia en este caso el patrón es 1 2 y 3 porque después del 1 2 y 3 se vuelve a repetir 1 2 y 3 y nuevamente 1 2 y 3 ¿ya? ahora la idea fundamental de esto es que ustedes entiendan el concepto de lo que es el patrón la secuencia ¿ya? y también los términos ¿ya? patrón es el que nos da la orden la orden de sumar más 5 restar menos 2 sumar de 10 en 10 la secuencia son los números que van hacia el lado ¿ya? después del 30 yo le sumo 5 y me da 35 y estos también tienen otro nombre que se llama término ¿ya? estos son los términos y está dentro de esto lo voy a copiar acá abajo 10 15 20 25 30 35 ¿ya? está lo que se llama el primer término que sería S el segundo término que sería S el tercer el tercer término que sería S el cuarto término que sería S el quinto término que sería S y el sexto término que sería S ahora la pregunta es ¿y cuál será el séptimo término? bueno para saber cuál va a ser S tenemos que acordarnos cuál era el padrón y el padrón era sumar 5 entonces 35 más 5 son 40 y S es el séptimo término ¿ya? la idea es que ustedes puedan entender también si los las secuencias ¿ya? van en forma ascendente o descendente ¿ya? la palabra ascendente quiere decir subir y descendente quiere decir bajar entonces por ejemplo vamos a ver cómo está ordenada esta secuencia de forma ascendente o descendente bueno primero empezamos en el 10 vamos al 15 al 20 al 25 al 30 al 35 y terminamos en el 40 el 40 con el 10 el 40 es más grande o sea va del más chico al más grande o sea de abajo para arriba y si es de abajo hacia arriba es de forma ascendente ¿ya? si hubiera estado primero acá el número 40 por ejemplo al revés 40 35 30 25 20 15 y 10 esta secuencia sería al revés porque empieza en el más grande y termina en el más chico o sea va hacia abajo y si va hacia abajo es de forma descendente ¿ya? bueno espero que entiendan este concepto y que ustedes puedan ir descubriendo los ejercicios que tienen que ir haciendo dentro de esto ahora lo que les voy a explicar ya es la igualdad y la desigualdad bien ahora vamos a explicar lo que es la igualdad y la desigualdad bueno primeramente la igualdad ya viene del signo es igual ¿qué quiere decir? es igual lo que quiere decir es igual que lo que está a este lado es igual a este otro lado ¿ya? entonces la igualdad va a ser siempre cuando a un lado esté lo mismo que al otro lado entonces esas cosas son iguales o sea si a mí me regalan una bicicleta y mi amigo le regalan la misma bicicleta estamos iguales porque los dos tenemos la misma bicicleta ¿ya? en cambio la desigualdad lo que hace es que habla del concepto de lo que no es igual por ejemplo si yo tengo una bicicleta y mi amigo tiene una moto la bicicleta o la moto puede ser mayor o menor que ¿ya? y estos signos se conocen como mayor y menor que ahora ¿cuál es cuál? ¿cuál es el mayor y cuál es el menor? bueno ninguno de los dos tiene un nombre en específico pero lo que muestran los dos y cómo saber cuál se escribe en cada oportunidad yo lo explico con un dibujo y ese dibujo es así si yo voy a ocupar esta flecha en la punta de la flecha van los números más chicos y en la parte abierta de la flecha van los números más grandes y lo mismo acá en la punta de la flecha hacia el otro lado van los números más chicos y en la parte abierta de la flecha van los números más grandes entonces ahora ¿cómo lo podemos hacer? de la siguiente manera mire el número 7 con el número 7 nosotros sabemos que el 7 y el 7 son iguales por ejemplo otro 4 más 2 y 5 más 1 nos indica lo siguiente ¿cuánto es 4 más 2? 4 más 2 es igual a 6 y 5 más 1 es igual a 6 entonces la suma de 4 más 2 es igual a la suma de 5 más 1 ¿ya? esas pueden ser formas en las que podemos encontrar los ejercicios ahora el texto nos muestra por ejemplo lo que se conoce ¿ya? como una balanza una balanza es una especie de balancín ¿ya? los juegos que hay en los parques que cuando uno se sube a un lado y otra persona se sube al otro lado si ellos pesan lo mismo la balanza siempre va a estar derecha nunca se va a caer o sea que si yo coloco dos cuadros azules y al otro lado coloco los mismos dos cuadros azules cada lado va a pesar lo mismo entonces esta pesa va a ser igual ¿ya? ahora ¿qué pasa cuando yo tengo un número 7 y un número 9 nosotros sabemos que el número 9 es más grande que el 7 entonces ¿cuál flecha de mayor o menor que tengo que utilizar aquí? recordemos este ejercicio siempre los números más grandes cuando están a este lado y los más chicos a este otro lado debemos ocupar esa flecha entonces la parte grande de la flecha va a ir al número más grande y la punta de la flecha al número más chico y así vamos a poder ir ordenando por ejemplo si tengo 12 y al otro lado tengo 5 yo sé que el 12 es más grande que el 5 entonces la flecha va a ir para el otro lado donde la parte abierta está para el número más grande y la punta de la flecha para el número más chico y si lo hacemos con una balanza ya y nos damos cuenta que esta balanza por ejemplo está inclinada para un lado y está inclinada para el otro por ejemplo aquí podemos colocar un cuadro azul grande y acá colocamos un cuadro azul pequeño entonces decimos que lo que está a este lado es más grande de lo que está a este otro lado ya recuerden ustedes y hagan el ejemplo mental si se suben a un balancín y por ejemplo se suben a un lado sus papás o sus tíos o sus primos que sean más grandes que ustedes y ustedes se suben al otro lado como ellos son más grandes que ustedes se van a ir abajo y ustedes se van a ir arriba por ende ellos tienen más peso que ustedes ya entonces ahora entendemos que es lo es igual y que es lo desigual ya entonces para que ustedes lo trabajen en el texto y puedan ir entendiendo cómo es que se realiza deben hacer de la página 106 a la 113 trabajando lo que son los patrones las secuencias los términos y de la página 110 a la 113 la igualdad y la desigualdad donde van a ver esto y las páginas que colocamos arriba con un tic son las páginas que ustedes deben hacer antes de iniciar el trabajo en esto y ello les va a permitir recordar algunos contenidos que a lo mejor vieron el año anterior pero si no los recuerdan no hay problema porque los vamos a volver a repasar bajo este sistema entonces la explicación de esta clase ya va concluyendo pero antes quería terminar con explicándoles lo que era la tabla de 100 así que se las voy a copiar ahora bien ahora lo que les había dicho es que les quería explicar la tabla de 100 miren la tabla de 100 la tabla de 100 es una tabla grande que tiene 100 cuadritos ¿ya? y para eso nosotros deberíamos colocarle todos los números 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 luego 11 12 13 y los voy a dejar ahí y los voy voy a volver y voy a tener todos los números escritos bien ahora ya están todos los números aquí ya si bien no están muy ordenados porque los espacios no están siendo claros si se entiende que empieza en el 1 continúa con los números hasta el 10 luego el 11 hasta el 20 y sucesivamente hasta llegar a la del 100 por eso se llama tabla de 100 porque aparece desde el 1 hasta el 100 ahora ¿para qué nos sirve la tabla del 100? nos sirve para entender secuencias y también patrones miren por ejemplo en la tabla de 100 si yo empiezo en este lado y continúo en ese el patrón de formación de solo esa línea de arriba es más 1 ¿y por qué más 1? porque si empiezo en el 1 y le sumo 1 me da 2 y si al 2 le sumo 1 me da 3 y si al 3 le sumo 1 me da 4 y si al 4 le sumo 1 5 más 1 6 más 1 7 más 1 8 más 1 9 y más 1 10 o sea el patrón es más 1 hacia el lado y la secuencia es esta y pasa lo mismo en cada una de las líneas hacia abajo de la izquierda a la derecha están en más 1 ahora si yo voy de arriba hacia abajo el patrón es más 10 ¿por qué? porque si al 10 le sumo 10 se transforma en 20 al 20 si le sumo 10 se transforma en 30 el 30 más 10 se vuelve 40 40 más 10 se vuelve 50 y el 50 más 10 60 y el 60 más 10 70 y el 70 más 10 80 y el 80 más 10 90 y el 90 más 10 100 y eso pasa en todas las filas de arriba hacia abajo ¿ya? pero también está al revés si yo lo hago de aquí hacia allá o sea de derecha a izquierda si de izquierda a derecha se sumaban al revés se va a ir restando 1 ¿qué quiere decir eso? que al 100 si le quito 1 oh aquí me quedó 1 que parece algo extraño 98 si al 100 le quito 1 me da 99 si al 99 le quito 1 me da 98 si al 98 le quito 1 me da 97 si al 97 le quito 1 me da 96 y sucesivamente y eso pasa en todas las líneas horizontales es de derecha de derecha a izquierda pero 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 si yo dije que de arriba hacia abajo se sumaban 10 de abajo hacia arriba se restan 10 ¿por qué? porque a 91 menos 10 son 81 y 81 menos 10 es 71 y sucesivamente y eso pasa en todas las filas verticales o sea de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo eso es vertical ¿ya? vertical es arriba y horizontal hacia el lado ¿ya? y también hay otra cosa que cuando se cuentan en diagonal o sea cruzado ya sea de aquí hacia allá o de acá hacia allá lo que hace es que por ejemplo en este caso de este lado hacia allá lo que va sumando al 1 para que se convierta en 12 son 11 entonces 11 más 1 son 12 12 más 11 son 23 23 más 11 son 34 y así va avanzando pero al contrario si van aquí hacia allá del 10 para que se convierta en 19 se suman 9 entonces 10 más 9 son 19 19 más 9 28 28 28 más 9 37 y así va avanzando ya o sea que la tabla del 10 nos permite entender patrones recuerden que los patrones son estos los que nos dan la orden de si se suman 11 se suma 1 se suma 9 se suma 10 se resta 10 se resta 1 las secuencias las secuencias que van o hacia al lado o hacia abajo o hacia arriba o de derecha a izquierda o de izquierda a derecha o en esta diagonal o en esa otra diagonal ya y la tabla del 100 nos sirve para entender estos procesos entonces la idea es que ustedes puedan trabajar puedan ir viendo lo que tienen que hacer ya las explicaciones están dadas y les recuerdo que a partir de esta clase vamos a privilegiar los contenidos dentro de la priorización curricular del COVID-19 que es lo que nos dijeron dentro del Ministerio de Educación que debíamos hacer para que ustedes aprendieran este año 2020 chicos chicas que estén muy bien recuerden que cualquier duda me la pueden hacer al correo y yo voy a realizar alguna explicación para decirles lo que deben hacer así que por ahora espero que estén bien que se cuiden y nos estamos viendo en una próxima clase saludos chau chau